¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien y espero que se escuche bien el audio porque hay bastante aire. Vamos a empezar una nueva ruta. Estamos estrenando mochila. Si quieren saber qué trae, vayan a ver el video anterior. Y por otra parte, pues venimos acompañados. Ahí está mi sobrino Santi, revisando su mochila también ahí en el canal. Por acá está Diosito, su hermano, que es nuevo integrante. Y David, bueno los dos David, porque el hermano de Diosito también se llama David. Pero bueno, vamos a empezar la ruta. Mañana va a haber cacería. Hoy lo interesante de la acampada. Traigo un sleeping de los chinos que venden en Soriana. Muy delgado. Y vamos a dormir en la hamaca, como siempre. Vamos a ver qué tal nos va. Ya les diremos qué tal está el recorrido. Ahorita les voy a ir grabando, ya saben, entramos. Pero pues vamos a ver qué show. Y hay gente, ahora vamos lento. Porque traemos mucho peso. La vida está dañada, por eso vamos rápido. Pero, los que somos gente decente, vamos a subir lento. Yo creo que va a ser la subida más lenta que hagamos. Regularmente están oramentados que como en 45. Nos vamos a aventar como en hora y media. Pero vamos a llegar. Sí, no. Como 20 kilos de osito, como 10 Santi, como 15 yo y David. ¿Cuánto traerás? 15 igual. Yo traigo cuatro de agua y se me trae el otro cuarto de agua. Ahora sí nos marrió el calor. Esta perra esta aventura. Pero, pues, según que nos gusta esto, entonces, hay que verlo. Y ahorita que vayamos más adelante. Les enseño a qué show. Pero ahí vamos. Vamos. Está pesada la subida gente, porque hace un calor de la chingada, y la neta si no está pesando la subida, y realmente no es tanto, si están acá. Entonces, si está pesado en este rollo, pero ya casi llegamos, si pueden ver ya casi tenemos a la misma altura los cerros de al lado, unos ya los tenemos más abajo, pero ya estamos a nada de llegar. Bien gente, ya llegamos, estuvo larga la travesía, pero estuvo buena, vamos a quedarnos aquí, entonces ahorita vamos a ver qué show. Los tenemos escasos, ¿qué serán? 20 metros, si no es que menos, ¿ve? No mames, menos, wey. Como 10, 15 metros, hemos de tener a los caballos, nos vienen a visitar, y ya estamos armando el campamento. Qué lindos caballos. ¿Ya te di la micropor, wey? Esa es nuestra tarde, Sergio. ¿Ya te di la micropor, wey? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa es nuestra tardeser gente, espero que lo alcancen a apreciar, la verdad se ve con madre y ahorita en un ratito vamos a hacer fogata, por acá están los chavos tomando las fotos, ya está el campamento armado, ahí están las casas, ahí está mi hamaca y así es la vista que tenemos, está con madre, ya se nos fue el sol, ya se terminó de esconder. Un atardecer muy chingón la verdad, a ver que tal nos toca el amanecer mañana y a ver que tal nos va la noche. Bien gente, el lado positivo es que si trajimos el micrófono, espero que se escuche bien porque la verdad hay bastante viento, ahorita se va a ver acá está mi hamaca y miren, realmente si se mueve bastante, ahorita voy a colocar la lona para que no me pegue el viento tanto de frente, porque el sleeping que traigo realmente es algo muy delgado, ya mañana en la mañana se lo estaré mostrando, pero si es para 15 grados yo siento que es mucho, entonces la verdad creo que lo voy a batallar en ese aspecto, pero pues vamos a ver que tal sale, más que nada para decirles a ustedes en este video si sirve o si de plano mejor no compren de los sleeping chinos que venden en Soriana para que se eviten esa pena de pasar frío. bien gente, ya estamos acomodados, ahí está la casa, le puse la lona mal puesta, pero ven, ahí está Lassi, la fogata, por acá está David, Santi, Dios y tus hermanos, por acá ya está la casa de Santi, y pues así estamos, voy, entonces a ver que tal nos va la aburrita. y y y y y y y En teoría la carne es mejor bien cocida que su lugar. Bien gente, ya estamos aquí tristeando a ver si ya nos vamos a dormir o hacemos alguna otra cosa. Ya fuimos a dar una vuelta ahorita con los rifles a ver si encontrábamos algo, pero pues no pasó nada. Entonces, yo creo que nos vamos a acostar porque la verdad en la subida, como ya lo pudieron ver, nos cansamos bastante. Entonces, hay que descansar las piernitas, hay que descansar los piecitos y a ver qué show mañana. Bien gente, ya estoy acostado. Les digo que el sleeping realmente es algo muy básico. Miren, es algo muy delgado. Vamos a ver qué tal pasamos la noche. Realmente no hace tanto frío, pero pues... Al ser montaña y estar en altitud, pues vamos a ver qué tal nos va. Por allá están los chavos. A ver, permítanme. David está por allá. Santi por acá. Y por allá está Diosito. Entonces, vamos a ver qué tal pasamos esta noche. De manera que les diremos qué show. Nos vemos gente. Buenas noches. Buenos días gente. Ya desperté, pero quiero que vean un fenómeno muy raro. Si muevo mis cobijas del sleeping, bueno, si muevo el sleeping, salen como chispitas. A ver si se ve. No, creo que ya no se va a ver. Pero si lo movía, se vean chispitas. Pero bueno gente, así nos amaneció. Ahorita a ver qué tal nos va. Voy a prender la fogata. Para que no nos se fríe y para que si salen los demás. Tengan un lugar donde calentarse. Bien gente, ya encendí la fogata. Por allá siguen acostados los chicos. Ahorita vamos a ver qué show. Otra de las innovaciones que traemos en este campamento. Vemos el radio Baofeng. Que ya pudieron haber visto en un video pasado. Son muy buenos, ahorita estamos como a Kisran, casi 5 kilómetros de donde viene saliendo Brandon y lo escucha. Entonces vamos a ver qué tal nos va ahorita. Ahorita que lleguen les aviso. Ahorita que esperen los demás. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Chulada. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver qué pasa. Muy probablemente eso, esa parte la vean en su video que se supone que es el inicio de su canal. Pero esa es la realidad, quién sabe. Si sí, yo hasta un poco más que lleguen ellos corto el video. Y ya después les dejo el enlace a ver su video. Si es que lo subes pronto y si no cuando lo suba les dejo el enlace. Y este, pues ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy las fotos de alta calidad van a ser patrocinadas por el buen amigo Diosito. Y el insomnio patrocinado por Lassie. Ya llegaron gente, por ahí Brandon trae una escopeta calibre 16. Ahorita David va a estrenarse, a ver qué show. Y por aquí está Ángel, que ya lo habrán visto en tomas como Apocalipsis Zombie. Y este, igual trae una escopeta de 16. Por acá, no te molesta salir en video amiguito. ¿Dónde estás? ¿No te molesta o no quieres salir? No te molesta o no quieres salir. No quiero salir. Uy, estoy chingadita. Ah, chingadita. Por eso digo que no... Oh, chingadita. Pónganse de acuerdo. Entonces, aquí viene a su sobrino de Brandon. Brandon también trae una pistola de fulminantes de la marca Mendoza. Este, calibre 4.5. Y ya. A ver. A ver, ahorita que en tal nos va, una parte la van a ver en el canal de Brandon y otra parte, pues en el canal. A ver qué show. Ya vamos a empezar el recorrido. A ver si cae algo. Brandon ya se rió una paloma tres veces de él. Pero, se va a hacer lo que se puede. Entonces, ahorita vamos a ver qué show. Estamos descansando un rato, gente. A ver qué show. Ahorita. Ahorita les contamos si pasa algo nuevo. Vamos a esperar a Diosito, que fue a dejar a su hermano. Y que vamos a esperar un rato. Hasta el pueblo nos va a dejar de tostacabrón. Bien, gente. Vamos a bajar ahorita unas cascadas. A ver qué tal nos va. A ver qué show. Por allá están todos los revolucionarios. Vamos. Güey. Güey. Brandon. Ven para acá. Pero con la escopeta. Hijo de la chingada. Yagoló. Yagoló. No. Ehm. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos bajando Y otra vez Nos encontramos Unos lindos caballitos A la sombra de un árbol Porque el pinche calor Está cabrón Lo bueno es que creo que en parte No, olvídalo Si crees que nos iba a dar sombra a la ladera Pero no Pero Bueno gente, la verdad estuvo Muy padre, muy divertida la acampada Nos divertimos bastante Como resumen Número uno, suscríbanse al canal Número dos El sleeping de Soriana Para más allá de 15 grados centígrados Sirve Menos de eso Ni de pedo se lo como Que otra cosa, que otra cosa No duermo nada de un perro chillón Ya sería todo Despídanse chavos Nos vemos en un próximo video Bye Fue uno no